Cuenta de la mañana en este sol de los sábados cerramos la ronda de comentarios con nuestro coordinador, Yuri Enrique Rodríguez. Gracias, muchísimas gracias a toda la gente que nos sintoniza. Evidentemente, uno quisiera hablar de muchas otras cosas que entiende como de suma importancia para nuestro país, para el mundo, pero este tema de la reforma fiscal pues ha agotado todos nuestros esfuerzos. Uno de ellos, que es uno que no se toca regularmente y que no se ha tocado con mucha vehemencia durante estos días, ha sido la auditoría que se le debería de hacer a la deuda pública. ¿Y por qué hablo de auditoría hacia la deuda pública? Bueno, porque a pesar de que este ha sido el periodo donde más préstamos se han solicitado y evidentemente esos recursos han sido depositados en las arcas del Estado, ha sido, digamos, la vez en que menos obras o consolidaciones de esos préstamos nosotros hemos podido observar. Y esa auditoría a la deuda nos podría mostrar a nosotros en qué verdaderamente se han utilizado esos recursos que fueron solicitados a través de diversos préstamos en ambas cámaras del Congreso. Uno, es difícil uno explicarse, digamos, en qué han sido aplicados. Y es difícil uno poder creer o poder endilgarle veracidad a lo que el gobierno intenta plantear con esta reforma porque evidentemente no hemos tenido muestras de esos resultados. Al final, yo pienso que el presidente de la República el día de hoy lo que va a hacer es echar para atrás esta reforma fiscal y creo que la van a echar para atrás porque fue el plan inicial propuesto por ellos mismos. Durar una semana, dos semanas, que es el tiempo que tiene, apenas 15 días, es el tiempo que tiene el anuncio de esta reforma hecho en la semanal la semana pasada, que evidentemente ha llamado a la gente, como ya hemos mencionado, a los cacerolazos, a las protestas, a las manifestaciones frente al Congreso de la República que se ha convertido en el epicentro de la discusión política, de la discusión social y que le ha generado bastante crispación a la figura del propio presidente de la República en donde se ha concentrado toda la atención. Ya no se concentra en la ineficiencia del funcionariado, no se concentra ni siquiera en el ministro de Hacienda, que es no el principal proponente, pero ha sido, digamos, la principal figura que ha salido tanto a los medios de comunicación como a los espacios de discusión por su propia función. Es lógico que sea él el que lo haga. Ahora bien, el foco de atención de la ciudadanía ha recaído por primera vez en cinco años, por primera vez en cinco años, sobre la figura del presidente Luis Abinader. No había ocurrido anteriormente nada similar, nada similar. Todos los focos eran, digamos, sobre los funcionarios, todos los focos eran sobre todo con el tema de la transparencia, de la ética del Ministerio Público, pero nunca había sido directamente hacia la figura del presidente. ¿Y por qué esto es importante? Porque este gobierno, esta gestión gubernamental, apenas tiene dos meses que inició. Apenas tiene dos meses que inició y en dos meses ya tiene una reforma constitucional aprobada. En dos meses, eso nunca se había visto en la historia de la República Dominicana. nunca había ocurrido y bajo los criterios que ya hemos mencionado durante este espacio. Así que yo creo que tendríamos que enfocarnos también en hacer una profunda auditoría a la deuda pública de la República Dominicana para ver en qué se han utilizado esos recursos porque no me pueden exigir a mí más dinero si yo no he sido retribuido como ciudadano por lo que ya se ha entregado. Por otro lado, quiero hablar de un tema que tampoco se ha visto en la magnitud que yo creo que debería visualizarse, que es la situación inmobiliaria de este país. Nosotros estamos en una burbuja inmobiliaria hace tiempo. ¿Y por qué digo hace tiempo? Porque en el 2018, según Bloomberg, había que gastar el 110% de nuestro salario promedio anual solamente en alquileres o en intentar adquirir una vivienda. Eso muestra que para la juventud intentar independizarse es bastante complejo porque tendría que invertir todos sus ingresos en solamente pagar alquiler o pagar préstamo. Ahora, en el año 2021, eso llegó hasta el 198% según ese propio estudio de Bloomberg. ¿Y qué ocurrió? Convirtió a Santo Domingo, la capital de nuestro país, en la ciudad más cara para alquilar o adquirir una vivienda en toda América Latina en virtud de nuestro salario promedio anual, evidentemente. Y, señores, la séptima más cara del mundo. Insisto, en virtud de los ingresos promedios que nosotros tenemos. Entonces, vemos esta situación que entre salarios precarios, porque señalaba Cristian, muy atinado en su comentario, decir, bueno, si me van a revalorizar mi vivienda, ¿me tienen que indexar el salario? Claro. ¿Me tienen que indexar el salario que no se indexa en el 2018? Entonces, bueno, ¿me van a bajar el criterio del monto del IPI? Y a partir de los 5 millones, el excedente de mi inmueble tiene que pagar el IPI. Ah, pero yo tengo más de 6, 7 años que no me hacen el mismo proceso que le van hacia las viviendas con mi salario. Que es un mandato legal. No es un mandato de esta reforma, sino que es un mandato legal establecido en la normativa jurídica de la República Dominicana. Entonces, yo creo que hay una actitud también abusadora hacia la clase media, sobre todo, que es la que ganaría más del monto que estaría exento del impuesto sobre la renta. Que es la clase media. Bueno, pero no hay ningún tipo de esfuerzo en ese sentido. Mi comentario del sábado pasado eran las 5 cosas que el gobierno no nos ha dicho. Porque aquí llamó al sol de la mañana un funcionario diciendo que no, que eso era mentira, que la nómina pública no ha aumentado. Bueno, pues nosotros somos unos locos. Nosotros no tenemos ningún tipo de cordura. Pero como tal vez la voz de uno pueda ser una voz agorera o catalogada como tal, ¿qué ha dicho el Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible, el CREES? Porque uno no viene aquí a hablar disparate. ¿Qué ha dicho? En la República Dominicana cada día se suman 106 nuevos empleados públicos. Aumento diario, 106 empleados públicos. De julio del 2023 a julio del 2024, nosotros pasamos de tener 704 mil a tener 733 mil. 29 mil más. Bueno, pues el gobierno dice que en estos cinco años lo que ha aumentado son apenas 60 mil, 64 mil empleados públicos nuevos. Bueno, pero entonces en un año, el 50% de ese aumento hicieron en un año. Que bueno, para colmo de males, fue en un año electoral. ¿Coincidencia? No lo creo. En un año electoral. Entonces, yo creo que el gobierno tiene, y es lo que va a hacer el presidente hoy, porque, bueno, hay que buscar algún tipo de antídoto a esta situación. Y desde el punto de vista publicitario, y desde el punto de vista de marketing, hay que buscar a un chapulín colorado. Y esa es la estrategia que el gobierno ha utilizado constantemente. Bueno, propongo algo y me echo para atrás. Muestra de que yo escucho. No, no es una muestra de eso. No es una muestra de eso. Es una muestra de, no lo quiero catalogar de incompetencia, pero por lo menos de perder tiempo. Ante una situación que es inminente. Por lo que, si usted pensaba, joven dominicano, o joven adulto, que se podía dependizar, independizar, y poder adquirir una vivienda, o pagar un alquiler digno, sígalo pensando. Cambio y fuera.